y muy buenos días bienvenidos a su clase de matemáticas vamos a iniciar verdad el día de ahora continuaremos hablando acerca de lo que es la división ayer veíamos cómo hacer las divisiones con el método tradicional donde decíamos que normalmente se hace este este esquema verdad en donde vemos las partes que componen una división que son cuatro donde se traza pues está esta rayita en forma de una letra l verdad como como acostada y tenemos estas cuatro partes explicamos que hay diferentes formas de representar la división verdad ya sea con la pleca o la barrita inclinada el símbolo que es propio para ello verdad que es el este guioncito con los el puntito arriba y abajo y esta otra forma verdad de tener esta rayita dividiendo los números que parece una especie de l y les decía que hay una cuarta más que no se utiliza que es parecida a la última pero es como darle vuelta a poner el 4 de este lado el 32 de este lado y en vez de hacerla de arriba hacia abajo se hace al revés verdad de abajo hacia arriba la l veíamos lo que tradicionalmente hacemos para dividir verdad decíamos que la división es el dual de la multiplicación o si lo vemos de alguna manera es como el concepto invertido verdad de la multiplicación si en la multiplicación decíamos que multiplicar es tantas veces un número por otro en este caso es es consiste en ver cuántas veces cabe un número dentro del otro y veíamos la división entera verdad que pues nos remitimos a las tablas de multiplicar y también veíamos un caso de división decimal verdad donde decíamos pues que se agrega un cero a lo que nos va quedando como residuo y así se seguiría hasta que nos quede el residuo en cero verdad claro aquí se devuelven algunas muy largas verdad como por ejemplo ir obteniendo un número que sea constante es decir que se nos vaya repitiendo una y otra vez y nunca lleguemos a el residuo cero entonces ahí se aproxima pero bien como estamos viendo diferentes métodos verdad hoy vamos a ver el método ruso para la división como vamos a dividir un número de acuerdo al método ruso les decía hemos pasado verdad de lo que vendría siendo métodos japoneses hindúes y vamos a un método que se inventó digamos en rusia verdad bueno como la idea es aplicar estos métodos para divisiones complicadas entonces lo ideal con las divisiones anteriores pues son divisiones fáciles pero cuando ya tenemos números de varias cifras verdad de más de dos cifras de dos en adelante estas se complican un poco así que tomar en cuenta eso adelante tenían alguna consulta no ok bueno vamos a seguir me estoy grabando ok pero me voy a ver quizás sólo que sea el interés ya se aparece en la cámara me veron bueno entonces quizás voy a desactivar un momentito la cámara y nos vamos a quedar sólo sólo con el audio verdad vamos a ver bueno con sólo que me escuchen creo que estamos estamos viendo bueno entonces les decía vamos a trabajar con esta división miren nos aparece en mil ochocientos sesenta entre veinticinco es lo que debemos dividir mil ochocientos sesenta entre veinticinco si lo hacemos por el método tradicional claro que lo podríamos hacer verdad pero quizás se nos volvería un poco trabajoso verdad serían varios pasos el método ruso recurre a hacer una especie de descomposición del número en sus múltiplos entonces pero nos vamos a concentrar en este miren que es el divisor bien entonces para el método ruso vamos a ir como por pasos verdad entonces vamos a tomar miren el divisor se toma el divisor tomamos el divisor y lo que debemos de hacer es ir sacando las los posibles resultados de este divisor o los múltiplos mejor dicho del divisor pero son los múltiplos de dos y creo que quizás mañana posiblemente les explique más por qué los múltiplos de dos ve ahorita nos vamos a concentrar en el procedimiento propiamente no déjenme hacer más grande el número eh pero no tan grande porque vamos a ver es que aquí se me va a pasar vamos a ver quizás de unos cuarenta entonces eh el número es veinticinco entonces si comenzamos con los múltiplos verdad el uno por veinticinco por veinticinco sería veinticinco bien ese digamos que no cambiaría luego vamos a sacar el múltiplo de veinticinco verdad el segundo múltiplo que es como decir veinticinco por dos verdad que es como decir el doble pues sería cincuenta entonces tendríamos acá veinticinco y cincuenta esos son los primeros múltiplos el siguiente verdad no lo vamos a ver como eh si me hace más grande la rayita vamos a ir dejando la rayita grande el siguiente múltiplo no va a ser el tres sino que va a ser cuatro porque vamos a trabajar con múltiplos del número veinticinco pero en base dos que significa que nos vamos a saltar el por ejemplo el tres no lo vamos a usar no vamos a usar el cinco no vamos a usar el seis no vamos a usar el siete porque esos no son múltiplos digamos eh de dos en otras palabras aquí necesitamos trabajar con las potencias de dos quizás el término de potencias ahorita no lo manejemos pero este método de división hace uso de la potenciación eh las potencias de dos significa que tenemos un número dos que se eleva verdad a otro número normalmente el número que se eleva se pone aquí arriba verdad acá en esta zona aquí se escribe entonces es bien fácil porque es como multiplicar el dos por otro dos verdad dos por dos es cuatro ahí se saca el el la potencia y luego aquí diríamos bueno cuánto es cuatro por veinticinco esa es la idea verdad dos por veinticinco son cincuenta cuatro por veinticinco o cuatro veces veinticinco sería cien que es igual a decir bueno multipliquemos por dos el cincuenta que está aquí o sea esto hay varias formas de sacarlo con lo que son las potencias de dos se puede ver como cuatro veces cien o se puede ver como multiplicar por dos el cincuenta que está arriba luego sacamos el siguiente que es ocho ¿por qué es ocho? porque el siguiente después de el cuatro es el ocho si no recordemos esto es como la tabla del dos es como usar en el lado izquierdo acá esto uno dos cuatro ocho es básicamente la tabla del dos es prácticamente la tabla del dos pero saltándonos algunos números nos saltamos algunos números sobre todo aquellos que nos generan digamos un dato impar sobre todo los impares menos el uno entonces hoy es ocho eso es como decir bueno es como multiplicar el cien por dos es como decir cien por dos o como decir ocho veces veinticinco que es el número que tenemos como dividiendo entonces eso da doscientos se puede ver de cualquiera de las dos maneras puedo decir bueno es ocho veces veinticinco o es como decir bueno el anterior por otro dos el anterior por otro dos ¿por qué por otro dos? porque este cuatro lo multiplicamos por dos y da ocho entonces si ese ocho me simboliza que es la multiplicación por dos es igual es como que esté multiplicando al mismo tiempo miren como que agarremos estas dos así verdad yo les diría miren multipliquemos este por dos y también este por dos es otra forma de verlo entonces cuatro por dos es el ocho que está acá y cien por dos es el doscientos que está abajo o sea esto hay varias formas de irlo sacando o de irlo de ir llegando al mismo resultado no hay una sola forma eso es a lo que quiero llegar y los resultados siempre van a ser los mismos entonces el siguiente ¿cuál sería? es como decir bueno ocho por dos es dieciséis y iríamos al otro lado y diríamos bueno dos por doscientos dos por cuatro dos por dos es cuatro cuatrocientos es como decir bueno es el doble del anterior es el doble del anterior y así se va con esta secuencia seguiríamos ahora con el siguiente cantidad que sería treinta y dos como decir dieciséis por dos treinta y dos y luego al otro lado pondríamos ochocientos vamos a continuar el siguiente dato sería sesenta y cuatro que es como decir treinta y dos por dos y al otro lado es como decir ochocientos por dos ocho por dos sería dieciséis pero llevamos esos ceros allí entonces mil seiscientos y seguiríamos ¿cuándo nos vamos a detener? porque por ahí puede ser la pregunta bueno ¿y cuándo nos vamos a detener? ahorita vamos a llegar a ese punto ¿en qué momento nos detenemos? la idea acá con el método ruso es buscar entre estas multiplicaciones que estamos haciendo acá un número cercano al mil ochocientos sesenta eso es lo que andamos buscando un número que se parezca al mil ochocientos sesenta entonces sesenta y cuatro por dos es ciento veintiocho es la siguiente cantidad ciento veintiocho y luego diríamos bueno ¿cuánto sería mil seiscientos por dos? es como decir dieciséis por dos treinta y dos y los dos ceros tres mil doscientos entonces aquí llegaríamos a la cantidad en la que paramos aquí vamos a parar porque entre mil seiscientos y tres mil doscientos ya queda ese mil ochocientos o sea buscamos una cantidad que sea aproximada a este número a este número de acá que es el dividendo pero que no se pase de dicha cantidad que no se pase de dicha cantidad entonces aquí nos detendríamos si fuese un número más grande tendríamos que seguir con el siguiente que va después de ciento veintiocho que sería como multiplicar eso por dos que da doscientos cincuenta y seis después sigue lo de quinientos doce después sigue en mil veinticuatro después sigue dos mil cuarenta y ocho y así se va con esa secuencia fíjense que eso es bien interesante porque tiene que ver con una operación incluso que se usa mucho en programación y se usa mucho para las computadoras no sé si ya se habrán fijado pero cuando se habla de las memorias ya sea memoria RAM o que se habla por ejemplo de lo que son las memorias USB o la cantidad de datos que puede almacenar un lo que vendría siendo este un teléfono la o sea la memoria interna del teléfono o cuando se les compra la memoria externa al teléfono creo que estamos familiarizados con esos conceptos tienen que ver con estos valores de dos cuatro ocho dieciséis treinta y dos sesenta y cuatro ciento veintiocho si usted va a ver las memorias va a darse cuenta que a esto le ponen a la par a veces megas bueno ya no pero anteriormente eran los megas a la par de dos megas cuatro megas ocho megas hoy son los gigas ¿verdad? cuatro gigas ocho gigas dieciséis gigas treinta y dos gigas sesenta y cuatro gigas ciento veintiocho gigas quinientos doce gigas ¿verdad? un tera sería la siguiente unidad es decir esto de los múltiplos de dos está íntimamente relacionado con lo que es el almacenamiento de datos en las computadoras ¿verdad? entonces acá miren aquí vamos a parar al llegar a esta cantidad puesto que allí tendríamos ya el valor que necesitamos para aplicar este método ruso entonces el método ruso prácticamente se basa en como trabajar ¿verdad? con con multiplicaciones con multiplicaciones de base dos por el dividendo bien hasta ahí esa parte ¿verdad? llegaríamos al mil seiscientos que es el número que nos va a interesar pero ahora hay que hacer algo más ¿verdad? ese algo más consiste en venir y seleccionar algunas cantidades pero esas cantidades se seleccionan digamos no arbitrariamente ¿verdad? sino que tiene que haber una razón detrás de seleccionar esas cantidades vamos a tratar de de marcarlas por acá vamos a tratar de marcarlas por acá con un color diferente para que comprendamos cuáles son las que nos interesan en este momento bien ok voy a marcar con estos cuadritos ¿verdad? algunas cantidades que nos interesan en primer lugar la de mil seiscientos ¿verdad? esta es definitivamente una cantidad que nos va a interesar para poder aplicar el método ruso de división en segundo lugar esa pertenece a la unidad de millar es decir a este mil pertenece al mil el mil seiscientos por eso lo estamos escogiendo ahora necesitamos buscar uno digamos que se que nos asemeje ¿verdad? pero sin pasarse del valor ¿verdad? que nos asemeje pero sin pasarse del valor a la siguiente unidad ¿verdad? y esa la vamos a encontrar en el acá vamos a seleccionar el doscientos acá este valor el doscientos y el otro que vamos a tomar es el cincuenta este de acá estos tres valores ¿verdad? los tomamos como de aproximaciones ¿verdad? de números que aproximadamente nos dan la suma por ejemplo si yo digo bueno mil seiscientos le sumo doscientos llego a mil ochocientos pero si a mil seiscientos le sumara ochocientos me paso o sea si a este le sumo este me paso si le sumo el cuatro me paso porque ya llegaría a dos mil buenos días profesor buenos días gracias por conectarse si le sumo el siguiente miren si le sumo doscientos a mil seiscientos llego cabal a los mil ochocientos ahora si le sumo cien a mil seiscientos me queda como mil setecientos o sea lo que andamos buscando ahorita es entre esos números que están acá abajo del mil seiscientos cuál cuál de estos nos pega para llegar a mil ochocientos eso es lo que andamos buscando este ya dijimos se pasa vea porque llegaríamos a dos mil cuatrocientos si decimos ochocientos más mil seiscientos dos mil cuatrocientos si le sumamos esta llegamos a dos mil vea si le sumamos cuatrocientos llegamos a dos mil nos pasamos pero el doscientos es el dato exacto ¿por qué? porque decimos mil seiscientos más doscientos sería mil ochocientos el cien no puede ser porque ya no nos alcanza o sea aquí es como de ir cabaleando con la primer cantidad con los mil ochocientos pero nos quedan los sesenta ya quedan los sesenta entonces para los sesenta solo tengo estas dos cantidades o es veinticinco o es cincuenta o es veinticinco o es cincuenta y la más cercana sería los cincuenta el veinticinco le falta mucho para ser como sesenta entonces hasta aquí está esta parte ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? bien ahora se nos viene la situación de sumar esos datos o sea vamos a hacer una columna en donde vamos a sumar y vamos a decir bueno tengo los mil seiscientos de abajo tengo acá los doscientos que hemos seleccionado acá arriba y tendría los los cincuenta de acá entonces hacemos una suma simple entonces vamos a pasar aquí una rayita verdad para hacer como la suma simple le diríamos bueno en esta suma verdad vamos a sumar estas cantidades que están acá cincuenta más doscientos más cincuenta ¿cuánto nos daría más o menos eso? ¿vale? si esto lo sumamos bueno aquí nos quedaría un cero porque cero 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 aquí quedaría el cinco porque solo se bajaría dos más seis sería el ocho entonces ahí sería el ocho y el uno entonces nos daría eso mil ochocientos cincuenta esa sería la suma digamos de estos números estaríamos sumando estos números y comprobaríamos que su suma es mil ochocientos cincuenta entonces ese es un dato miren cercano al mil ochocientos sesenta es parecido ¿verdad? le falta un poco y ya vamos a hablar qué es lo que le falta pero antes de eso ahora debemos de ir a esta parte miren vamos a ir a esta parte vamos a hacer otra suma vamos a hacer otra suma pero esta suma que vamos a hacer aquí de este lado no va a ser de estos números sino que va a ser de las potencias de dos que hemos escogido es decir hemos escogido miren un número dos hemos escogido el dos que está a la par del cincuenta eso es lo que estoy tomando yo acá el dos que está allí al lado izquierdo del cincuenta luego ¿qué más hemos tomado? vamos a tomar el ocho el ocho que está a la par del doscientos es el factor ¿y qué más vamos a tomar? el sesenta y cuatro ¿de dónde sale el sesenta y cuatro? del factor que está a la par del mil seiscientos entonces tomamos todos estos valores y los sumamos y diríamos bueno ocho más dos sería diez más cuatro es catorce entonces digo cuatro y llevo una entonces el seis más la que llevo serían setenta y cuatro tendríamos setenta y cuatro entonces ese número nos va a servir para algo tendríamos mil ochocientos cincuenta tendríamos setenta y cuatro y ahora vamos a ir a la última operación que vamos a hacer con estos números la última operación va a ser una resta la voy a dejar por acá veamos voy a traer esto que ya está más o menos con el formato y vamos a hacer la resta en esta resta vamos a poner mira los mil ochocientos sesenta que es el divisor le vamos a quitar al divisor los mil ochocientos cincuenta que es el número que encontramos en ese producto entonces hacemos las respectivas restas y nos daremos cuenta que la diferencia es diez esa es la diferencia entre estos dos es diez bien y hasta acá pues solo hemos sacado números solo hemos sacado números de momento solo hemos obtenido los números pero ahora vamos a explicar qué representan cada uno de esos números pero para entender mejor qué representan nos vamos a ir a traer este símbolo miren que es el que normalmente usamos para la división y lo voy a poner aquí desde la liga lo voy a poner aquí a un lado lo voy a poner aquí a un lado y voy a copiar esto que está acá voy a poner aquí pero voy a quitar este símbolo y voy a hacer la letra de otro color y un poquito más pequeña para representar y que entendamos ahorita qué es lo que hemos encontrado o qué significan esos números que están escritos ahí del otro lado entonces tenemos 1860 entre 25 tradicionalmente cuando hacemos la división recordarán ustedes que hay números que vamos encontrando uno de estos números es lo que se conoce verdad como el en este caso regresemos acá miren tendríamos dividendo divisor resto y cociente esas son las cuatro partes dividendo divisor resto y cociente entonces aquí tendríamos que los 1850 esos que están acá pertenecen a lo que vendría siendo el cociente o sea el número que andamos buscando en cuanto a la división 1850 es el cociente luego encontraremos que 74 el 74 que estamos observando por acá pertenecería a lo que sería de esta parte dividendo divisor tenemos cociente y tenemos el resto entonces aquí tendríamos verdad vendríamos a ver que estaríamos ante dos cantidades este 10 que está acá va a pertenecer al recibo el 10 va a pertenecer al recibo el 10 es el recibo es decir es lo que nos sobra lo que nos sobra y tendríamos ese 74 adicionalmente entonces esta división quiero explicar la división rusa es más apuntándole al método exacto o a la división exacta eso es lo que va buscando esta división apuntar al método de la división exacta y no la división con decimales ok vamos a ver ahora vamos a permíteme déjame un momentito solo solo quiero responder algo que me están consultando por acá vale entonces vamos a seguir espérame que aquí me traje este verdad no el que vamos a poner acá es este voy a ponerlo de colorcito mejor para que sea más claro vamos a ponerlo acá porque este es como la respuesta que andamos buscando entonces este va a ser rojito este va a ser rojito y este sería nuestro cociente y este le voy a poner en otro color también para que diferenciemos hacia donde va y aquí vamos a usar ya estamos los azules voy a usar pues un verde para este este 10 que vamos a ver acá va a ser nuestro recibo o el resto que se le dice también es decir esto va a quedar aquí de este lado si efectuásemos por el método tradicional posiblemente este lo vamos a obtener como más abajo como más abajo porque debemos de ir dividiendo de acuerdo a lo que cabe verdad entonces con lo que estamos obteniendo acá estaríamos diciendo que 25 el número 25 cabe 74 veces dentro de 1860 si yo multiplico 25 por 74 me va a dar 1850 ese sería el resultado 1850 para llegar a los 1860 faltan 10 entonces lo que falta es lo que se conoce como el residuo de la división entera o el resto también se le dice en estos casos residuo o resto que es cuando ya no podemos es decir al llegar a ese número 10 ya no lo podemos dividir entre 25 porque resulta que es menor que el divisor al ser menor que el divisor entonces se aplica aquello de que si quiero sacar la cantidad decimal tendríamos que agregar aquí un 0 le teníamos que agregar un 0 y luego hacer 25 entre 100 que nos daría 4 o sea tendríamos que poner ahí un punto decimal y diríamos que exactamente 74.4 pero eso es apuntándole a la división decimal el método ruso se queda digamos hasta esta parte se queda hasta el método tradicional en la división entera y no entra en los decimales ahorita sino que se queda en la parte entera lo que debemos tomar en cuenta acá es saber sacar las potencias de base 2 esos números de 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 luego siguen 1024 después va 2048 y así podríamos seguir sacando muchas más cifras ¿verdad? tienen que ver con las potencias de base 2 y eso es porque la división entre 2 o sea dividir un número entre 2 genera lo que viene siendo una una operación especial que se le conoce como el módulo el módulo de la división que tiene aplicaciones ¿verdad? en las matemáticas y principalmente en la ciencia de la informática es decir todo lo que tiene que ver con tecnología no solo de computadoras sino todo aquello que se conoce como digital bueno esta división entonces con el método ruso ¿verdad? tiene varias cosas ¿verdad? que hay que ir aplicando y quizás un ejercicio nos resulte un poquito difícil de comprenderlo así que mañana vamos a hacer otro ejemplo ¿verdad? siguiendo este método y lo importante es recordarnos de estas que van de dos en dos ¿cuándo nos detenemos de hacer esas multiplicaciones de dos en dos o duplicando digamos la cantidad anterior? cuando llegamos a un número que se queda aproximado a esta cantidad aquí decíamos 1600 es el más cercano porque de 1200 se pasa ok chicos bueno nos vamos a quedar hasta acá con la clase del día de ahora eso sería todo gracias por conectarse así que vamos a finalizar mañana vamos a hacer otro ejemplo más de este tipo para ir teniendo claro cómo es que funciona